¡Suscríbete al canal! 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 Por ahí, por ahí. 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 Por ahí, 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 por ahí. Por ahí, por ahí, 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 por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, 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 por ahí. ¡Vamos, Juan! ¡Jerky! ¡Ven a ese! ¡Ven a ese! ¡Dale, dale, dale! ¡Ancho, rap, pal, pal, pal! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven, por dentro! ¡Juevos, juevos! ¡Jueves, jueves, jueves! ¡Jueves! ¡Jueves, jueves! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Camina, camina ¡Vamos! ¡Voy! ¡Voy! ¡Corre! 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 ¡Corre Sounds! ¿¡Corre Sounds youasy! ¡Corre sounds in Angeb mane! ¡Corre sounds! ¡Corre sounds! A Punto San Vida A Punto San Vida ¡Corre Sounds! Lagas Atleta ¡Corre Sounds! Carreレans ¡Corre Het着pe When it disconnects! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A mi voz! ¡Va, va! ¡Más metido! ¡Mala! ¡Vala! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Fuelo! 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 ¡Otro! ¡Otro! Gracias por ver el video 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 ¡Sigue Gracias por ver el video ¡Vamos ¡Fuera! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Eh? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡Mira! ¡Mira, Mora! 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 Y el número cuatro este, el número uno, el salón. ¿No picharon a uno, me parece un día? No sé, pero la pareja central siempre fue el 6 que en el puerto de Ventura. ¡Mira, Mora! Y ahora el 6 está de... No sé. Creo que ficharon a uno. Pues era algo ese, porque yo nunca lo hice. Sí, claro. ¡Mira, Mora! ¡Mira, Mora! ¡Mira, Mora! ¡Mira, Mora! Traer a uno a la trincha en esta categoría y vamos. El número cuatro, el nuevo fichado. ¡Mira, Mora! ¡Mira, Mora! ¡Mira, Mora! ¡Mira, Mora! ¡Vale! ¡Cholo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! ¿Está mucho José? ¿Qué era? Che, puede hacer por el minuto 27! ¿ uncertainty por el minuto 17? ¿Tienes prisa hoy Mateo? Ya. Está aburrido. Ahí a costón de partida. ¡Vamos! 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 ¡A la calle! ande a bastaca tío ahora va a coger con el calipón de la vacina y y y y y y Aquí, abajo. La altura a la barrera. La altura a la barrera. ¡B evitarlo! ¡Gracias! 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 Siente obvio ¡Bá, chamejo! ¡Vamos, ya, va, va! ¡Vamos, ya, va, va! Aquí están los tocones, ¿verdad? Está todo llegado Minuto 13, 12 ¡Vamos, ya, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya, ya! ¡Vamos, ya, ya! ¡Vamos, ya, ya! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡No te vayas! ¡Lezco! ¡Para, para! ¡Lezco! ¡Un pasito para acá! ¡Valen! ¡Lezco! ¡Lezco! Busca la cámara ahí, para que la vea. 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 ¡Atenso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Chef! ¡Fuera! 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 land Untertel ¡Fuera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vuelta! 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 Marcaron muy pronto y se volvió aburrido. 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 ¡Suscríbete!